Todos los voceros y voceras principales son candidatos a delegado o delegada. Aquel vocero o vocera que por razones de tiempo, trabajo, salud, no pueda cumplir con los compromisos que representa ser delegado o delegada, debe declinar su aspiración. La boleta original está marcada por la parte de atrás con el nombre del encargado, que es Fermín Méndez, y por la parte de adelante está el número de la circuncricción. Entonces, en presencia de los testigos, aquí deben haber 47 boletas, 48 boletas, y vamos a proceder al conteo. 45, 46, 47, 48. ¡Bingo! La patria es el hombre, muchachos, la patria es el hombre, muchachos, la patria es el hombre que no pise, la patria es el hombre que no pise, la patria es el hombre. Hace 400 años que mi patria está preñada, ¿quién la ayudará a parir para que se ponga bonita? Que para la patria, muchachos, que para la patria, muchachos, que para la patria, muchachos, que para la patria, que no pise en tu corazón. ¡Gracias! Andrés Antillano Nancy Villeca Andrés Antillano Andrés Antillano Ramirez, Jose Luis Nancy Villega Ramírez, Jose Lui Ramírez, Jose Lui Villega, Nancy Andrés Antillano Villegas, Nancy Ramites, Jose Lui Villegas, Nancy Olivero Luisa, Olivero Luisa, Villegas Nancy, Villegas Nancy, Andrés Antillano, Villegas Nancy, Olivero Luisa, Luisa Olivero, Olivero Luisa, Villegas Nancy, Andrés Antillano Ramírez José Luis Olivero Luisa José Luis Villegas Nancy Andrés Antillano Villegas Nancy Olivero Luisa Villegas Nancy Luisa Olivero Amigo Un momento por favor Si fallamos Fallamos todos Si me dejan sola No sé Que se puede hacer por allá Pero yo A mi mi conciencia No me la compra camarada Ni nunca me la han comprado Así que el trabajo Es de que Ustedes Junto conmigo Llevaré La proposición La proposición de la circuncisión Número uno Al Congreso Fundacional del Partido Y si allá No le dan La vida camarada A lo que aquí Se discuta En el batallón Camarada Entonces iremos a pelear Por lo de nosotros Y de ahí Saldremos Vamos a reunirnos Con el proyecto Que queremos Cambiar Lo que tenemos Que muera lo que tiene que morir Y que nazca lo que tiene que nacer Desde una vez Y Todo junto Con mi batallón Desde abajo Desde las bases Batallón Vocero Vocero Suplente Comisionado Y delegado Haciendo trabajo Por la patria grande La patria que queremos todos Gracias